¡Cocó Miguel! La otra vez que te miré Ya no supe qué hacer Y entonces me acerqué Sin pensarlo te abracé Y no puedo aceptar Que tú me digas que no Porque tú eres para mí El amor que yo soñé Si tú me dices que sí Yo no te voy a fallar Te voy a hacer muy feliz No te vas a arrepentir No me vayas a dejar Yo te amo de verdad Dame una oportunidad Que sin ti No podré vivir No te vas a arrepentir No te vas a arrepentir Gracias por ver el video.